Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Y si es que ya son parte del canal, muchas gracias por estar viendo un video más. Como pueden ver, nos encontramos en CBS, pues estamos aquí realizando más compras, compartiendo más ofertas. Y el día de hoy les tengo una oferta caliente con dos opciones, pero con productos totalmente gratis y con gananza. Y incluye productos del hogar. Les recuerdo que ya estamos a jueves 18 de julio. Así que para las ofertas de este circular, tenemos tan solo hasta el día sábado para aprovecharlas. Pero también el día jueves, CBS nos comparte circulares adelantados de las siguientes dos semanas. El día de hoy recibimos nuevo circular para el que comienza el domingo 21 de julio. Esta mañana les compartí video de ese circular donde les comparto algunas ofertas, algunos cupones que deben de guardar para la siguiente semana. Si les interesa ver ese video, lo pueden buscar en el canal o también les dejaré aquí arribita. Y bueno, vamos a comenzar con la compra de hoy porque estoy emocionada por esta oferta. Desafortunadamente no voy a poder realizar la opción que yo quería, pero la opción que vamos a realizar queda caliente. Y esta semana, como ya sabrán, tenemos selectos productos de P&G en promoción de gasta $25. Recibe $8 en extra bucks. Límite de uno por tarjeta. Aquí está la oferta. Gasta $25, recibe $8. Esta semana, desde el día de ayer, miércoles, la aplicación de Talk Cashback, ya les he mencionado esta aplicación varias veces, pero nos está dando un paquete de Tide Pots de $25 completamente gratis. Y aquí en mi tienda tan solo quedaba uno cuando yo lo busqué en la aplicación. Así que lo pedí para pick up y aquí ya no hay. La aplicación me mostraba que tan solo había uno y de por sí ya tan solo había uno. Así que yo les recomiendo que aprovechen esta oferta lo más pronto posible. Pero bueno, esta semana tenemos selectos productos de Tide Pots con presión especial a $13.49. Son los de Tide Pots de $25 a $42. De $25 a $42 bolitas. Así que, ¿cuál es la oferta? La primera opción es tan solo comprando el paquete de Tide Pots. Por aquí yo les meto la foto de cuando yo recoja el producto. Entonces, $13.49 presión especial. Para esta primera opción no vamos a realizar la oferta con Extra Bucks. Así que, ¿cuál es la oferta? Esta semana la aplicación de Talk Cashback nos está dando un paquete de Tide Pots con presión especial a $13.49 completamente gratis. ¿Qué es lo que hay que hacer? Simplemente hay que realizar la compra a través de la aplicación de Talk Cashback. Esta es una oferta para miembros nuevos. Así que, para unirse a la aplicación, tienen que darle clic al enlace de esta promoción. Lo cual les dejaré en el primer enlace, en el primer comentario, perdón, y también en la caja de descripción. Le dan clic a este enlace y los dirigen a la página de Talk Cashback, donde se van a unir. Es completamente gratis. Yo ya llevo más de dos años utilizando la aplicación y no me ha dado ningún problema. Tan solo les pide que pongan su correo electrónico y una contraseña. Le van a poner que se van a unir completamente gratis y por aquí les deja saber los pasos para realizar esta oferta para aprovechar sus Tide Pots gratis. Hay que darle clic al botón para realizar una compra de los Tide Pots en la página de cbs.com. Vamos a tener que pagar los $13.49 del bolsillo porque si no, la aplicación de Talk Cashback no va a reconocer que estamos realizando la compra de $13.49 o más. Vamos a ver este dinero en nuestra cuenta. Ahí dice que en 7 días, pero regularmente aparece en una o dos horas después de realizar la compra. Y a los 14 días vamos a poder retirar este dinero. Hay tres maneras de recibir el dinero. Pueden transferir a su cuenta de Banjo, pueden transferir a su cuenta de PayPal o cambiarlo por una tarjeta de selectas tiendas. Y hay varias opciones para los gift cards. Regularmente lo que yo hago es transferir mi dinero a mi cuenta de PayPal o los cambio por gift cards. Entonces, después de que le dan clic al botón, va a dirigirnos a la página de cbs.com. Vamos a realizar la compra. Vamos a agregar un paquete de Tide Pots a nuestro carrito. Lo vamos a hacer para pickup porque así es más fácil y más rápido. Vamos a pagar $13.49. Vamos a ir a la tienda. Vamos a recoger los productos. Bueno, el producto, el paquete de Tide Pots. Y vamos a recibir $13.49 de regreso de la aplicación de Top Cashback. Haciendo el paquete de Tide Pots completamente gratis. Una oferta maravillosa. Pero, pero recuerden que estos Tide Pots son parte de esta promoción de Gasta 25 Recibe 8. Así que por aquí yo les traigo una buenísima opción. Pueden realizar la compra de los Tide Pots en línea. Miren, les quiero mostrar que aquí están los Tide Pots. Los que yo pedí en línea son estos con Flair Breeze porque eran los únicos que estaban disponibles en esta tienda para pickup. Pero son parte de la promoción de Gasta 25 Recibe 8. Así que el primer paso sería, para esta segunda opción, sería comprar los productos en línea para pickup. Pagar los $13.49 y de ahí venir a la tienda para terminar la compra. Les sugiero que agarren este Downy Unstoppable que tiene el precio de $5.49. Y que se agarren dos Flair Breeze. ¿Por qué yo no puedo realizar la compra? Porque miren, aquí en mi tienda no queda nada de Flair Breeze. Pero si ustedes pueden, busquen los Flair Breeze Small Spaces. Aquí en mi tienda tienen precios de $4.39. Y esta en la compra uno lleva el segundo a mitad de precio. Así que si compramos dos, uno sale a $4.39, el segundo a $2.19. Así que por aquí imagínense productos porque como les digo, pues no hay en mi tienda ni modos, ¿verdad? Pero nos llevaríamos los Tide Pots que ya debemos haber pedido y pagado. Y para completar la oferta vamos a llevarnos el Downy Unstoppable a $5.49 y dos Flair Breeze a $4.39 y a $2.19. Así que por los tres productos, el Downy Unstoppable y los dos Flair Breeze, es un total de $12.07. Pero vamos a utilizar para esta segunda compra el cupón de $2.00 para Downy y el cupón de $3.30 para el Flair Breeze. Lo cual nos toca pagar $6.77 de nuestro bolsillo. Vamos a pagar $6.77. Pero ya que estamos realizando la compra de gasta $25 recibe $8.00, vamos a recibir $8.00 en extra bucks de regreso. Así que ¿cómo nos queda la compra? Porque no los quiero confundir. Estamos incluyendo el Tide Pot a $13.49, el Downy a $5.49, el Flair Breeze a $4.39, el segundo Flair Breeze a $2.19. Por los cuatro productos ya juntos, es un total de $25.56. Recuerden que vamos a utilizar cupón digital de $2.00 para el Downy y cupón digital de $3.30 para el Flair Breeze. Vamos a recibir $8.00 en extra bucks después de completar la oferta de gasta $25 recibe $8.00. Y vamos a recibir $13.49 de la aplicación de Top Cashback. Haciendo los cuatro productos completamente gratis, más ganancia de $1.23. Una compra maravillosa. Espero y me haya explicado bien la razón por cual no podemos terminar la compra para Pickup en línea es porque nos conviene utilizar los cupones digitales del fabricante para los demás productos que no nos da Top Cashback nada, para poder utilizar los cupones digitales del fabricante y que todavía califiquen para la promoción de gasta $25 recibe $8.00. Si los realizamos en línea, las ofertas trabajan un poquito diferente en línea. En línea hay que gastar $25.00 después de cupones del fabricante. Así que no nos conviene determinar la compra en línea. Por eso es que les digo que hay que terminar la compra en la tienda. Pero si no quieren realizar la oferta de gasta $25 recibe $8.00, ya la realizaron. Simplemente pueden aprovechar los Tidepods completamente gratis. Que simplemente tienen que pedir la compra, hacer la compra a través del enlace de Top Cashback, a través del enlace de la aplicación, de la promoción, y recoger los productos en la tienda. Y ese dinero lo pueden retirar de su cuenta a los 14 días. Y yo sé que a muchos de ustedes ya utilizan la aplicación de Top Cashback. Si les quiero recordar que esta es una oferta para miembros nuevos. Así que si quieren aprovechar la oferta, hay que realizar una cuenta nueva. Y que pueden transferir su dinero a través de la aplicación de PayPal, a través de su banco, o redimir por gift cards. Toma 14 días para poder retirar ese dinero, pero es seguro. Así que cualquier duda, cualquier pregunta, pueden dejarme saber en los comentarios. Yo ahorita voy a recoger los productos y les muestro cuáles Tidepods yo pedí. Y como siempre, muchísimas gracias por ver, por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso y los veo en la próxima. Bye.